3, 2, 1 Zumbi Te metiste en un gran problema Yo soy el internacional Cerebro negro No tuviste por qué darme un lamparazo Así que te voy a acorralar Ya me pelaste una vez Pero ¿sabes qué? Voy a quitarte esa máscara Pobre periquito carioca Él dice que tú lo bautizaste En el ambiente extremo con un lamparazo ¿Con este quedaron a manos? No, 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 aquí nadie queda a mano Ahora se metió en un gran problema Y se van a tener las consecuencias Porque el internacional Cerebro negro No se deja de nadie No me interesa que sea familia de Tijuana Sea quien sea Yo soy el internacional Cerebro negro Zumbi, la venganza llegó Y con una victoria ante Cerebro negro Ya me acostumbré Yo ya me acostumbré Ya lo rapé Ya quité su cabellera Ese lamparazo que le me dio Yo nunca lo olvidé Y me lo desconté En esa pelea que yo gané Internacional Cerebro negro Internacional Internacional de Xochimilco ¿De dónde? ¿De dónde internacional? ¿Crees que te tengo miedo? Eso no se va a quedar así Tú puedes aventar muchos, muchos desafíos Pero yo soy tu padre Y te lo voy a demostrar Cerebro negro Te voy a demostrar Que vale todo Lucha extrema, chile, escalera Lo que tú quieras Yo te voy a demostrar Que por la familia de Tijuana Es otra onda Es otra onda Tú Estás en mis manos Estás en mis manos D dachte Todavía no